Agradecida la participación en este encuentro para la conferencia sobre el TIPAC que compartimos con Chile, Colombia, Brasil, Argentina, etc. Especialmente en Medellín, en el Auditorio Colombiano y con la Fundación Telefónica. Quiero expresar que fue una conferencia muy importante que motiva a los maestros a reflexionar sobre los instrumentos, elementos, herramientas utilizadas en nuestro proceso de aprendizaje, como lo dice el TIPAC, Tecnologías Pedagógicas para el Aprendizaje. Esto nos lleva entonces a pensar que tenemos que salirnos ya de ese método magistral, tradicional, que en alguna época llamábamos TLT, por consiguiente hablamos entonces de la tiza, la lengua y el tablero, y ahora tendríamos que hablar en nuestros avances a nivel académico del TIPAC, de cómo utilizar las tecnologías en nuestros procesos pedagógicos para el aprendizaje. Es importante que nuestra mente sea abierta y sobre todo en nuestro campo de acción con nuestros estudiantes, donde quizás ellos van más adelante que nosotros. Y debemos convertirnos no en el poseedor de la última palabra, en el conocimiento, sino en el colaborador, en quien apoya a esos estudiantes de esta época, de este siglo XXI, a que encuentren el conocimiento, a que utilicen las herramientas, a que no todo tiene que ser a través del cuaderno, a través del lápiz, sino a través de la consulta, del discernimiento, a través de analizar, de reflexionar, de buscar el conocimiento a partir de un problema, de las alternativas de solución a ese problema. Y todo esto nos lo permite la aplicación de las nuevas tecnologías. Es muy importante que nuestro estudiante identifique qué quiere ser, qué va a hacer, cómo se va a proyectar. En este caso, nosotros como orientadores, le tendríamos que servir y apoyar en que él mismo descubra sus necesidades, su deseo académico, su deseo profesional, su proyección laboral, y permitirle entonces desarrollar un proyecto de vida acertado, acertado a su entorno y a sus necesidades. En la conferencia nos hablaban precisamente de eso. En una de las preguntas, cómo utilizar, o cómo saber, escoger cuál es el tipán más acorde a nuestra educación y dónde está contemplada. Entonces hablábamos precisamente de eso, de mirar el entorno, de mirar la cultura, de mirar la sociedad, y qué necesita nuestro estudiante, nuestro educando, en esta época, en este punto, en este mundo, en este lugar, para saber hacia dónde nos debemos orientar. Me pareció fabulosa la conferencia. Y no debiera ser para un grupo selecto de educadores o indicados, sino para todos, porque tenemos que abrir nuestras mentes a saber utilizar y apoyar nuestros procesos de aprendizaje con las tecnologías. Básicamente, siempre hemos estado hablando, la tecnología debe ser utilizada como un proceso transversal a todas las áreas del conocimiento. La tecnología nos debe servir para descubrir, para complementar, para avanzar, y utilizar esa parte de la informática como una herramienta, como un instrumento para descubrir en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro desarrollo intelectual, en nuestro desarrollo laboral, todas nuestras fortalezas, oportunidades y capacidades, las cuales debemos aprovechar para el bienestar propio y de toda la comunidad con la que compartimos.